No muy lejano yo ya he llegado Hay un camino final Sin la vista ni la memoria ¿Cuándo va a terminar? Tú manifiesto mi voz Sabrá que se puede terminar Mi luz Y llamando a que vuelvas Vuelve Ya no hay tiempo Todo perfecto Para estar frente a ti ¿Qué dirás? Mentirás No hay nada más ahí Déjate ir porque Tú manifiesto mi voz Sabrá que se puede Terminar Mi luz Tu camisa Si vuelves Vuelves Vuelas Vuelves Vuelves Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.